¡Saludos desde Nibiru! Aquí seguimos con Bayonetta 3 En este vídeo vamos a ver la localización de todas las lágrimas de Umbra que nos sirven para desbloquear fases secretas en cada uno de los capítulos Aquí lo veis, desbloqueamos en cada capítulo una fase secreta coleccionando las lágrimas de Umbra de cada uno ¡Vamos a verlas! Al llegar a Tokio, en el capítulo 1, aquí a la izquierda veremos unos escombros ahí al fondo y ahí está el primer gato, ¿vale? Los gatos lo que hacen es que tienen un recorrido establecido que se mueven hacia adelante o hacia atrás según nos acerquemos a ellos y lo que hay que hacer es interceptarles en el camino, ¿vale? O sea, va de una posición a otra y siempre hacia el lado contrario al que vamos nosotros pues lo tenemos que interceptar, ¿veis? Ahí va a dar la vuelta y ahora lo pillamos por aquí ¡Ahí estamos! Una vez que completamos el versículo 9 cuando entramos en la torre, ¿vale? Tras completarlo, que salimos al exterior veremos a la rana sobre un cartel Aquí en el cartel este del Perseus Café, ahí vemos a la rana lo bueno de la rana es que como no se mueve solo es saltar hasta ella y fuera no hay que perseguirla ni nada Y tras completar el versículo 11, ¿vale? Que estamos en las alcantarillas, allí veis al cuervo nos ponemos el arma columna G para propulsarnos en el aire, ¿vale? Los cuervos lo que hacen es que tienen un recorrido establecido y hay que interceptarles A la base a la derecha, pues aquí saltamos y a la mitad le pillamos Ahí, perfecto O sea, es interceptarles en vuelo o llegar justo a donde termina su recorrido estar nosotros antes que ellos para así cogerles Capítulo 2 Según empezamos, que completamos el versículo 2 Aquí en este tejadillo tenemos el cuervo ¿Vale? Columna G igual, le interceptamos en el vuelo Va para adelante Y ahora un poquito hacia la izquierda Ahí Perfecto El gato Vale, justo ahí por donde ha volado el cuervo Había unos camiones, ahí le veis al gato Hace un recorrido por los camiones, pues nada A ver si... Mucha suerte he tenido ahí Pero bueno, si no, pues eso, perseguir entre los camiones hasta dar con él Y la rana, tras completar el versículo 7, que ya vamos a encarar casi el combate contra Strider Pues antes de llegar ahí a lo que serían los edificios Nos tenemos que meter hacia la izquierda Aquí por donde están estas piedras Y la veremos aquí a la buena rana Ahí la tenemos Según comenzamos el capítulo 3 Vale, avanzamos por aquí Y llegaremos hasta un sitio donde ahora tendríamos que subir por la derecha Pero allí, donde está el vagón de metro Avanzamos por ahí, vale Aquí tendremos un versículo secreto A este de ahí Y si subimos por aquí Veis el versículo está ahí Si subimos por aquí Encontraremos a la rana sobre una pared Difícil encontrar esta rana Ahí la tenéis Buena, buena Vale Pues por donde teníamos que subir antes Donde estaba el vagón de metro Aquí lo veis Teníamos que subir hacia la derecha Y ahí arriba en la esquinita tenemos al cuervo Vale, subimos Si seguimos por donde la rana llegaríamos también aquí Justo por ahí abajo Vale, pues ahí tenemos al cuervo Columna G para interceptar en el vuelo Ahí, 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 ahí Sonic Boom Bien, y tras completar el versículo 3 que hemos visto ya el vídeo de Luca y ahora este vídeo Llegamos a la zona donde está el templo este grande Y aquí justo a la izquierda tenemos al gatuno Pero es un mamón Conseguimos ser rápidos Vale, este nos está vacilando todo el rato a través de los edificios Adelante, hacia atrás y se pasa de un lado a otro Y se pasa de un lado a otro Ahí si hay suerte se queda enganchado ahí al fondo Ahí, no tienes excavatoria ya Ahí, no tienes excavatoria ya En el capítulo 4, tras el versículo 2 que se hunde este el puente Vale, se hunde el puente en la lava y llegamos a este edificio con las dos estatuas Pues si subimos por la derecha Ahí al fondo tendremos al cuervo Ahora veis ahí al fondo una torre Pues vamos a llegar antes que él Vamos, corre, corre Hasta arriba Ahí, justito Uy, los dos a la vez Vale, ya tenemos el cuervo El gato Tras el versículo 4 Vale, que aquí nos aplauden los chinos Uy, uy, uy Pues nos dirige Tendríamos que subir por ahí arriba Pero nos dirigimos a la derecha por aquí Y aquí en este cuadrado tenemos al gato Vale Nos puede vacilar un ratito Pero vamos Ya sabéis, hay que anticiparse Claro, si nos pasamos va hacia el otro lado Así que Este nos puede Nos puede vacilar un ratillo Mola, mola los gatos Ahí, justito Buena, buena Vale, la rana Pues aquí que igual Por ahí hemos ido por el gato Pues teníamos que subir por aquí Por esta puesta Y aquí Detrás de esta Pequeña puertecilla Tenemos a la rana Ahí está Capítulo 5 ¿Vale? Lo primero que nos vamos a encontrar es el gato Bien, pues al empezar el capítulo Tendríamos que bajar por aquí, ¿vale? Tras el versículo 1 Pero, como veis, avanzamos por la izquierda Y ahí vemos al gato Aquí hay unos cuantos pisos Así que cuidadito, ¿eh? Que nos puede tocar las narices este gatuno bastante Hay que tener un poquito de suerte Acorralarle un poquillo ahí Ahí, ahí, ahí Nos puede llevar un rato este, ¿eh? Vale La rana Vale, teníamos que bajar por aquí Hemos dicho Tras el versículo 1 Llegamos a esta plaza Y ahí en el tejadillo Ahí arriba la encontraremos Bien, subimos por aquí por las paredes Lo, 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 lo Y ahí la tenemos Buena rana Y el cuervo Tras el versículo 8 Vale Lo vemos ahí en la barandilla Y tenemos que llegar al edificio Que hay ahí enfrente Mucho más rápido que el, ¿vale? Vamos, vamos, vamos Voy a darle las escaleras Ahí, ahí, ahí Al comienzo del capítulo 6 Vale, ahí a la derecha Al fondo a la derecha Tendremos al gato Ahí le tenéis Vale, lo mejor es que vaya hacia la rueda Porque en la rueda es fácil pillarle Ahí Facilito Si se va por el otro lado También acaba yendo hacia la rueda Pero por el otro lado Entonces, bueno Pues también le pillamos ahí Sin problemas El cuervo ¿Vale? Tras completar el versículo 4 Que ahí vemos que está la tienda de Rodin Vale, tendríamos que ir hacia la izquierda Pues nos vamos hacia la derecha Y al fondo Está el cuervo, ¿vale? Y cuando inicia el vuelo Lo que hace es que da una vuelta por la torre esa que tiene ahí delante Vale, ahora da la vuelta por la torre y le vamos a esperar aquí Para interceptarle justo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Vanavallo! ¡Ay, ay, ay! Y tras completar el versículo 7 Vale, que ahí tendríamos que subir por ese ascensor Pues nos dirigimos por aquí a la derecha Pues nos dirigimos por aquí a la derecha Y veremos a la ranita Ahí, sobre esa columna Ahí está Perfecto En el capítulo 7 Cuando con Chesir conseguimos agua para Viola Vale, tendríamos que seguir por ahí Pero nos vamos a dar la vuelta Y nos vamos a dirigir allí hasta el fondo Que llegaremos hasta el versículo 6 Ahora veis, subimos por aquí Versículo 6 contra un Virga Este es un combate que nos puede costar un poquillo Pero bueno Una vez que nos lo carguemos, avanzamos Y ahí a la izquierda tenemos al cuerpo Vale, le vamos a interceptar Siendo más rápidos que él ¡Ay! Vale, la rana Por donde teníamos que avanzar cuando hemos conseguido el agua Que llegamos aquí a esta zona abierta Que es el oasis de Chesir Por detrás de estas cascadas de arena Al fondo tendremos a la rana Aquí, en estas piedras En estas piedras, ahí está Y el gato Vale, el gato estaría en lo que es justo el centro de la zona abierta Tenemos que avanzar por aquí Vale, ahí delante Y este puede ser un poco paranoia ¿Vale? Porque como está la arena Si nos caemos, pues la hemos jodido Y encima va saltando entre las columnas Nos puede tocar las narices, ¿vale? Así que mira, aquí os voy a poner como cogerlo bien Según llegas Tienes que ir lo más recto posible Para pillarle justo ahí al fondo Ahí, ahí, ahí Vale, que no se nos vaya hacia los lados Porque entonces ya nos volvemos locos Lo más recto posible para pillarle ahí en esa zona Tras completar el versículo 1, ¿vale? Capítulo 8 Vemos ahí la aparición de Jen Pues antes de continuar por ahí Nos dirigimos hacia la derecha Ahí al fondo, hacia la cascada Vale, ahí tendríamos un versículo secreto Proceder a los Y aquí detrás de la cascada Tenemos a la rama Venga, el cuervo Vale, si seguimos avanzando un poquito Ahí bajábamos por unas escaleras Que está la tienda de Rodin Ahí la veis a la izquierda Pues aquí si nos asomamos por la derecha Allá abajo veremos al puerto Ahí le tenéis Vale, lo interceptamos en el vuelo Facilito Mejor hacerlo así, ¿eh? Porque si nos tiramos por el otro lado Va hacia el puente Y ahí ya se nos complica la cosa Hay que tirarse como lo he mostrado Y en la sala Y en la sala Donde tenemos que usar al sapo Para hacer la lluvia de sangre Y poder continuar Pues en las columnas Tenemos al gato Y es un tocapelotas, ¿vale? Así que... Paciencia Y eso A interceptarle en las columnas Saltando un poquito por delante de él Pero claro, aquí nos podemos estar cayendo también todo el rato Y es un rollo Vamos a ver Nos adelantamos ahí Una ¡Ay! ¡Buena, vallo! Según empezamos el capítulo 9, ¿vale? Justo al empezarlo Nos dirigimos allí hasta el fondo A las cascaditas a la derecha tenemos 14 capítulos en el bayoneta 3 y si reunimos las lágrimas de umbra en cada uno sacamos otro otra fase más extra muy guay hay que reunirlas todas veis aquí está la mientras el versículo 5 que llegamos aquí a esta zona del templo esto es jodido el cuervo y le veis ahí arriba a la izquierda ahí está vale vamos primero para allá este chungo chungo hay que acertar muy bien con el salto veis ahí en la esquina le tenemos pues hay que apurar mucho el que el salto al iniciar el recorrido y aquí justo saltarlo lo vamos lo más al borde que podáis y ya justo justo bastante difícil este va a llevar bastantes intentos pero se consigue y en la sala de las balanzas donde teníamos que poner las pesas esas para abrir la puerta pues aquí a la derecha tenemos al gato vale nos puede vacilar un poquito saltando por donde las balanzas y por las columnas pero bueno hay que anticiparse como siempre en la esquina lo mejor hay buena buena capítulo 10 vale según lo comenzamos no hace falta ni que lleguemos al versículo subimos por aquí y hacia la izquierda veremos al cuervo ahí lo tenemos al equipo es cuestión de ser más rápidos que él y fuera vale vale pues nada tenemos que llegar allí a esa roca antes que él y lo interceptamos ahí está vale el gato cuando llegamos a parís veis que ahí está la tienda de rodin pero aquí a la derecha tenemos como esa boca de metro y ahí está el gatillo vale y aquí detrás tenemos esta salida de túnel entonces cuando nos acerquemos al gato hay que ir corriendo hacia la salida corre 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 hay perfecto y la rana vale si ahí está la tienda de rodin pues nos tenemos que meter por aquí hacia la izquierda aquí a la derecha teníamos un desafío ese ahí está pero seguimos avanzando y aquí a la derecha del todo que tenemos está esta verja la rompemos ya y encontraremos a la la ranita ahí está tras completar el versículo 1 vale en el capítulo 11 tendríamos que avanzar por ahí pero aquí a la derecha tenemos al cuerpo vale lo que vamos a hacer es interceptarle en la fachada del edificio de ser rápidos aquí vale no atascarnos con nada aquí a la derecha a la derecha aquí a la derecha a la derecha ahí bien según entramos en la zona de la oscuridad que tenemos que utilizar aquí al bichillo para que nos dé luz a la derecha vale pues veis como veis tenemos que subir por ahí arriba para salir de la zona oscura pero nos vamos a dirigir a la derecha a la derecha si se nos apaga volvemos a activarlo a la derecha y aquí tenemos a la rana y una vez que salimos de la oscuridad que ahí teníamos la tienda de rodín vale si nos dirigíamos a por aquí atrás ahí estaba el fondo el desafío pues en los tejados estos de la derecha tenemos al gato y éste también es toca pelotas vale con la arañita escalando por los muros hasta que consigamos dar con él en el capítulo 12 vale tras completar el versículo 2 tendríamos que subir por ahí a la izquierda pero nos vamos a dirigir por aquí abajo a la derecha vale llegaremos a una plaza donde tendremos un versículo secreto y ahí tenemos el cuervecito vale va a ir justo a la segunda ventana de ahí entonces en cuando lo activemos corriendo a la segunda ventana a la segunda la segunda perfecto bien la rana vale por aquí igual que acabamos de ir por ahí hacia el cuervo pues si vamos a la izquierda en ese edificio que se vaya abajo de ruido encontraremos a la rana ahí justo está directamente con el salto que fuera i i i y tras completar el versículo 4 ahí tenemos la tienda de rodín tendríamos que avanzar por ahí por ese arco pero si nos dirigimos aquí abajo a la izquierda vamos a ver al gatuno que este es un mamón también importante vale está todo aquí lleno de vehículos destruidos entonces nos volvemos un poco locos localizando al gatillo vale se mueve por toda la zona escondiéndose por los coches pues nada si nos volvemos muy locos destruimos todos los vehículos y ya veremos al gato perfectamente conseguido en el capítulo 13 según entramos en el abismo del caos vale tras la secuencia de vídeo vale pues aquí esta zona que se dé el suelo se derrumba pues según llegamos aquí a esta zona segura a la derecha tendremos a la rana ahí está según hemos llegado a esta zona segura a la izquierda como vemos aquí ahí teníamos a la rana pues a la izquierda tenemos al gato que es un cabroncete este gato también como veis se va moviendo por aquí por estas columnas hay que adelantarse intentar hacerle el lío que no nos lo haga él a nosotros y no es bueno buena que cabrón Y por último el cuervo, seguimos avanzando un poco más desde donde hemos cogido al gato y a la rana Y aquí en esta zona veis ahí que está el cubo ese dorado Subíamos esta cuesta en espiral, pues arriba tendremos al cuervo Aquí a la izquierda Ahí le tenemos Vamos a ir hasta el final lo más rápido posible, ¿vale? Hasta la siguiente zona segura, aquí donde los floripondios, justo Ahí, buena buena Ya tenemos reunidas todas las lágrimas de Umbra Pues bien, esto ha sido todo Recordad recolectar las lágrimas de Umbra para desbloquear las 14 fases secretas, ¿vale? En la que es en el capítulo 14 con completar el juego ya nos sale Ya se nos desbloquea directamente al completar el juego Y a darle mucha caña a esas fases secretas para obtener sus recompensas Disfrutad la vida, disfrutad los videojuegos y un abrazo desde... ¡Nibiru! 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 ¡Gracias!